Continuamos con más Camioneros TV y nos volvemos a ir a los toldos para seguir repasando los momentos más importantes de lo que fue el acto por los 100 años del natalicio de Eva Perón. Allí con la presencia de múltiples dirigentes políticos estuvo Hugo Moyano, vamos a escuchar sus principales palabras y también el testimonio de Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina, nieta de Evita contando su experiencia personal y lo que le genera este tipo de conmemoraciones a 100 años de la muerte de Evita. Estamos con Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina, nieta de Eva Perón y hoy un día muy especial, se cumplen 100 años de su nacimiento. ¿Cómo se vivió con esta fiesta? La verdad que estoy muy emocionada, hoy su pueblo, los toldos, le rindió el más grande de los homenajes, la designaron ciudadana ilustre de su tierra, la tierra que la vio nacer, este pueblo hermoso y festejando un cumpleaños especial porque los valores por los que ella luchó están más vigentes que nunca. Tenemos que conquistar la igualdad que todavía nos falta, tenemos que conquistar la justicia que es por lo que ella peleaba, todos temas que a la sociedad argentina actual le hacen mucha falta. Muchos fueron los derechos que se conquistaron tanto con Perón y Evita y que hoy el gobierno nacional de Mauricio Macri intenta borrarlos. Indudablemente, ellos creían en un país, en una patria donde no podía haber ricos muy ricos y pobres muy pobres y es exactamente lo contrario a lo que cree Macri, a lo que cree Vidal. Ellos creen en un país para 20 millones de habitantes y nosotros creemos en un país para los 40 millones de habitantes. Y para eso se trabaja, ¿no? O sea, por eso la unidad. Claro, Evita nos une. Mirá, hoy acá en los toldos nos podemos encontrar los peronistas que por ahí hemos tenido diferencias, pero que la diferencia principal es saber que el pueblo argentino la está pasando mal y siempre hemos sido responsables y sabemos cómo arreglar esto, como pasó también en el 2001, cuando otro gobierno se fue y dejó el país en llamas. El peronismo tiene sus diferencias, pero como decís vos, Cristina, en el momento de juntarse para buscar una solución, están. Sí, indudablemente. Hay que poner el cuerpo, poner el corazón y convocar a todos, a todos sin ninguna mezquindad. Todos aquellos que sientan que estos años fueron años de opresión y de ajuste y agravio al pueblo argentino, estaremos del mismo lado, trabajando para octubre. Hubo Moyano hoy en un acontecimiento muy importante, se cumplen 100 años del nacimiento de Eva Perón. Sí, es un momento muy, muy importante y uno viene a un acto de esta naturaleza porque realmente se siente identificado con esa mujer tan grande, tan importante, tan hermosa, tan bella y que tanto amor le dedicó a los humildes, a los desposeídos, a los niños, a los ancianos. Por eso es que estamos presentes y nos sentimos enormemente orgullosos de ser peronistas y amarla a Eva Perón como la amamos. Mi hija se llama Eva, mi hermana se llama Eva, así que estamos totalmente identificados con el peronismo y con Eva Perón. Hugo, cuando ves tantos derechos que conquistó Eva Perón en su momento junto a Juan Domingo Perón y lo trasladás a la actualidad del país. Y bueno, muchos hacemos el esfuerzo y el sacrificio necesario y corremos los riesgos que corremos porque a tomas de consecuencia, a tomas de lo que aprendimos de Perón y Eva Perón. Porque yo siempre lo digo, no es lo mismo tener un cuadro grande de Perón y Eva Perón y no hacer nada por la gente. Tenemos que hacer lo que Perón y Eva Perón nos enseñó, defender la dignidad de la gente. Y en eso estamos nosotros, los camioneros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!